Acompáñenme a hacer un rico estofado. Necesitamos una cebolla. Voy a empezar a cortar dividiendo por cuatro, luego a ocho, tratando de que no sea tan grueso ni tan delgado. En realidad voy a utilizar una cebolla y medio, aunque están chiquitas. Igual, 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 mi zanahoria. La zanahoria las voy a picar como en larguitos, para que se vean larguitas. Ponemos al sartén. Por si acaso le puse aceite antes de poner la cebolla. Las zanahorias que nos falta picar, la picamos y la terminamos. Voy a utilizar un tomate. Le ponemos en el bañador. Lleguamos. De berritos, de berritos, que ya me veo como una chef profesional realizando estos platitos, no sé. Bueno, vamos a utilizar un pedazo de carne. Lo vamos a despedazar en pedacitos, para que pueda cocer con la cebolla y el resto. Agrego papa. Giramos con este palito. Le vamos a poner un diente de ajo. Yo le estoy picando cuadradito. Se supone que el ajo tiene que cocer al principio y no al final, pero esta luz es todo al revés. Ponemos una pizca de sal. Le ponemos sal, hasta que sea a nuestro gusto. Voy a poner un poco de colorante. Bueno, es ají. Esta pizquita. Llega el momento de servirnos el almuerzo. Yo le voy a acompañar con este arrocito. A mi arroz le puse zanabria y vainitas. En realidad tiene un nombre este plato, o este arroz. Ay, no me acuerdo. Creo que es chaufa, chaufaina. Ay, no sé. Estoy, así estoy confundida. Corríganme, por favor. Aquí está nuestro estofado. Ahora vamos a probar nuestro estofado. ¿Qué tal nos ha salido? Qué rico. Está muy rico, amigos. Nos vemos en próximos videos. Espero que les haya encantado esta receta. Yo sé que es algo simple, pero realmente para mí es algo como un orgullo hacer preparar más de lo normal. Antes en realidad yo hacía chuño, arroz, papa y luego lo tostado de la carne y listo. Pues ahora estoy saliendo de mi zona de confort. Estoy probando muchos platillos y quiero hacerlo. Más. Saliendo. Más. ¡Gracias!